Soy Norma Morandini, periodista, escritora, y me siento feliz por este reconocimiento que tiene muchos premios en el mismo premio. Primero, el que uno sea reconocida por trayectoria, por creatividad. Segundo, encontrar a tantas mujeres en las que uno admira, respeta. A mí me gusta mucho decir que las mujeres en realidad vamos detrás de un sonido que no se escucha, que es el sonido de la libertad. Tal vez por eso hace tanto ruido y es la fuerza que necesitamos y nos impulsa. Me encanta este premio porque es plural, porque hay diversidad, porque hay diferentes edades. Felicitaciones Universidad de Palermo, felicitaciones por este premio a las mujeres creativas.